Se ha elaborado desde la Dirección de Seguridad Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad un nuevo programa que justamente se va a llamar Río Negro Te Cuida y que va a implicar la participación de otros estamentos del Estado, además de la Policía y que en los próximos días va a ser expuesto justamente por las autoridades de la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad.